¡Suscríbete! Capitán colombiano lo agarra a Ramos y también le dice algo al oído Ramos dice, espera, espera, tranquilo, tranquilo no me hables porque me confundí pero el Tigre seguía con la idea de hacerles entender a los jugadores peruanos que con el empate los dos tenían la chance de ir al próximo Mundial, ahora se queda vuelta y lo encara a Araujos y hay diálogo con todos los hombres de la defensa del equipo del Tigre que no le creían, por eso Falcao los mandaba a preguntar al banco en la tribuna todos con los celulares, mientras uno a Prila decía, Chile va 3-0 abajo ya está en el horno y Paolo Guerrero que dice, estamos pasando estamos pasando, entonces se acerca hasta el banco Solano le explica la situación y ahí parece quedar todo claro por eso el final entregaba esta imagen miren, en el banco peruano todos pidiendo la hora y en el banco colombiano también todos pidiendo la hora el empate le sentaba bien a las dos selecciones, por eso miren lo que fueron los minutos de descuento en el Estadio Nacional de Lima, Perú tocando la pelota de lado a lado lateralizando pases cortos Colombia que por supuesto ni salía todo en su campo ahí está Perú no arriesga la tocan entre los defensores y chau historia porque con el 1-1 Colombia se va a derecho al Mundial de Rusia los peruanos están chochos con disputar el repechaje frente a Nueva Zelanda realmente muy curiosa la imagen que entregó el final del encuentro ahora sí y pocas veces visto los dos equipos festejan Colombia porque sacó boleto directo y los peruanos porque tienen la chance de hacer historia en el repechaje frente a Nueva Zelanda buscarán jugar un Mundial después de 36 años el festejo de la selección local y por supuesto también la alegría de los colombianos esto habla nuevamente de la grandeza de este grupo de jugadores y realmente volver a un Mundial con ellos era un deseo muy grande muy contento de lograr un objetivo no hubiese gustado que por la multitud que vino y por la gente darle una clasificación directa no pudimos pero bueno todavía dependemos de nosotros quiero aprovechar para felicitar a Perú ha conseguido un logro histórico vamos a hacer todo fuerza para que para que dése otro pasito que confiamos que lo va a dar ¿un pacto de no agresión al final? no, no nosotros veníamos de un partido muy duro así que necesitábamos este partido este triunfo se nos escapó por poquito